Con cada vídeo aprendo, pero pocas veces me sorprendo tanto como con estos vídeos de la serie los lugares más horribles del mundo. Me sorprende, por ejemplo, y ese es el caso una vez más con este vídeo, los lugares y situaciones horribles en los que nosotros, humanos, preferimos vivir, aún sabiendo cómo eso nos va a matar, antes que cambiar y probar algo nuevo, modificando el dicho, más vale muerte conocida que vida por conocer. Vamos con el vídeo y entenderéis a lo que me refiero. En el noreste de la India, en el estado de Charkhand, en el distrito minero de Dambath, existe un lugar llamado Charrea. Aquí la gente vive sobre fuegos que llevan ardiendo más de 80 años bajo sus pies. El primero de estos fuegos se detectó en 1916, hace 100 años. En 1972 ya había unos 70 incendios activos cubriendo una superficie de unos 17 kilómetros cuadrados. Desde entonces sólo se han conseguido controlar 10 incendios. Otros nuevos han surgido, todos ellos consumiendo el preciado recurso que la población posee, su carbón. Lo que arde bajo esta tierra es carbón. No cualquier carbón, sino el mejor carbón de coque que India posee, aquel que idealmente sería utilizado para la producción de acero. Se estima que 50 millones de toneladas de este carbón ya han sido consumidas por los fuegos bajo tierra. Los fuegos crean vacíos, los vacíos producen deslizamientos de tierra. Estos destrozan casas, carreteras, vías de ferrocarril. Cada vez que la tierra se mueve y el suelo se abre, cualquier cosa puede pasar. 400.000 personas viven en peligro constante y el gobierno indio está en la labor de desplazarlas hacia otro lugar, pero la mayoría no quieren irse. Los fuegos emiten enormes cantidades de monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre y metano. El aire está tan contaminado que a veces los habitantes parecen vivir dentro de una nube. O mejor, semejanza, parecen vivir sobre los tejados de una ciudad, rodeados de las chimeneas de edificios calentados por calderas de carbón. Estos habitantes sufren y mueren debido a problemas respiratorios y de piel, tuberculosis, enfermedad pulmonar crónica, asma bronquial, neumoconiosis son padecimientos comunes. También lo son enfermedades relacionadas con la contaminación del agua, como tifus y cólera. Médicos locales informan que entre el 80 y 85% de sus pacientes sufren de problemas respiratorios y que la media de edad de estos pacientes, que antes estaba entre los 30 y 35 años de edad, ahora lo está entre los 20 y los 25. El humo y el polvo los mata y aún así aquí quieren quedarse antes que acogerse a los planes de rehabilitación del gobierno. ¿Por qué? Los habitantes de Charrea provienen de tribus que hasta hace no tanto eran cazadores, gente que vivía de la tierra, la selva y el agua. La minería a cielo abierto, instaurada por el gobierno tras la nacionalización de las minas, ha acabado con esos recursos. Estos habitantes, con escasa o nula formación académica, no encuentran otra cosa para sobrevivir que la minería ilegal. Recoger las migajas del valioso carbón que escapan al control del Estado. Y luego vender esas migajas al precio que las mafias quieran pagarles, puesto que la compañía estatal no se lo compra. Pero esas migajas son más, mucho más, que no tener nada. Que es con lo que muchas familias se encuentran cuando son reubicadas por el Estado. Este es el presidente de la Compañía Nacional del Carbón de India, hablando en el año 2006 de cómo los 400.000 habitantes de Charria serían reubicados en la década comprendida entre los años 2007 y 2017. Él se refería a esto. Belgaria, el mayor proyecto de rehabilitación social planeado en India hasta la fecha. Aquí se suponen van a venir a parar 300.000 familias. Ya estamos en el año 2017. Solo 70.000 familias han llegado aquí hasta la fecha y de estas únicamente 3.200 se consideran rehabilitadas con éxito. El resto se sienten mayormente engañadas. Sí, les dieron 10.000 rupías, unos 150 dólares, por trasladarse aquí. Sí, les dieron casi dos años de sueldo mínimo. Pero no hay nada del trabajo que les prometieron. No hay apenas infraestructura a su alrededor. La mayoría sueñan con regresar a Charria, donde por lo menos pueden dedicarse a recoger carbón. Muchos de quienes llegaron hasta aquí lo hicieron porque ya no les quedaba otro remedio. Los fuegos llegaron hasta debajo de sus hogares. Ahora hay residentes y activistas locales culpando a la empresa estatal de provocar algunos de estos juegos para desalojar a la gente. El estado indio tiene grandes intereses en este área. Quiere vaciarlo de gente para lanzarse a excavarlo a gran escala. Carbón por valor de unos 12.000 millones de dólares espera en el subsuelo. La dependencia de India de su carbón es considerable. India es el tercer productor de carbón del mundo, pero también es el tercer consumidor y el tercer importador, lo que muestra que su carbón no es suficiente para sus necesidades. Dos terceras partes de la energía que India consume dependen del carbón. La intención del primer ministro indio Narendra Modi es doblar la producción de carbón para el año 2020. Y eso pasa por sacarle el mayor provecho a lugares como Charria. En un momento crítico para nuestro planeta en el que se trata de controlar la emisión de gases de invernadero a la atmósfera, la decisión del primer ministro indio ha creado controversia por todo el mundo. En ocho años, en el año 2025, India pasará a los Estados Unidos de América como segundo mayor emisor del mundo de dióxido de carbono por detrás de China. Pero hay quienes argumentan con qué derecho podemos exigirle a India que dé marcha atrás con sus planes. Los países más desarrollados del mundo, que representan un 5% de la población mundial, emiten un 20% de los gases de efecto invernadero, mientras que la India sólo produce un 2.5 de esas emisiones, ocho veces menos, teniendo más del triple de población que esos mismos países desarrollados, más de un 17% de la población mundial. Si los ricos hemos abrasado el planeta hasta ahora, ¿cómo evitar que los pobres que aspiran a salir de su pobreza continúen haciéndolo cuando les llega el turno a ellos? Algo así puede que piensen muchos residentes de Charria en su pobreza cuando han de verse las caras a diario con los mafiosos y los oficiales corruptos que quieren echarles de sus hogares y de sus tierras ancestrales para incrementar su beneficio. Si al final aquí nos vamos a abrazar todos, pensarán, prefiero que una noche se abra el suelo bajo mi cama y dejar de existir antes que morir de hambre lejos de los míos. Mejor infierno conocido, ¡qué limbo por conocer!